Las nuevas tecnologías están revolucionando la forma de comunicar. Internet y los nuevos dispositivos móviles, smartphone y tablets, han pasado a ser los nuevos protagonistas de esta revolución. En este nuevo contexto, la mensajería instantánea es la herramienta de comunicación más usada a nivel mundial. Tras el SMS y las aplicaciones gratuitas, llega la tercera generación de la mensajería móvil. Nace Chat2Win. El usuario envía y recibe mensajes instantáneos tal y como lo venía haciendo hasta ahora. Durante una conversación pueden mostrarse banners en la parte superior del dispositivo. Con un clic en el banner, el usuario puede visualizar el spot casi a media pantalla, sin que ello le impida seguir chateando. Si lo desea, al girar el terminal, el spot pasa a emitirse a pantalla completa, con una calidad de imagen espectacular. La publicidad emitida no es intrusiva, no impide al usuario poder seguir chateando. Solo por utilizar la app, el usuario puede ganar un dinero extra de una forma original y divertida. Con la solicitud de cobro, se adjuntarán formularios de segmentación para conocer mejor a los usuarios. De esta forma, el anunciante decidirá a quién quiere dirigir sus mensajes. En un mundo lleno de aplicaciones, Chat2Win es mucho más que una aplicación. Chat2Win es una nueva plataforma de comunicación que nace con el espíritu de ser una forma totalmente nueva de comunicar y, sobre todo, de recibir esta comunicación. Nace el concepto de publicidad querida para usuarios y para anunciantes. Chat2Win, everybody wins.